Música Música Aunque me hagas llorar Aquí te quiero No quiero nada más Que no sea tu amor No quiero ni pensar Que tú me olvides Muy grande es mi pesar No lo puedo aguantar Música El tiempo pasará Y yo tan solo Te quiero sin cesar Sé feliz con otro amor Aunque me hagas llorar Te quiero tanto, tanto Música 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 Música